La vida y el triste final de George Montgomery George Montgomery fue campeón de boxeo en la Universidad de Montana, donde se especializó en arquitectura y diseño de interiores. Abandonando los estudios un año después, decidió tomarse el boxeo más en serio. Se mudó a California, donde fue entrenado por el excampeón mundial de peso pesado, James J. Jeffries. Mientras estaba en Hollywood, llamó la atención de los estudios, sobre todo porque era un jinete experto, y fue contratado como especialista en 1935. Después de hacer esto durante cuatro años, a George se le ofreció un contrato en la 20th Century Fox en 1939, pero se vio confinado en gran medida a los protagonistas de los westerns de serie B. No consiguió un papel en nada ni remotamente parecido a una película de prestigio, hasta su papel coprotagonista en Roxy Hart de 1942 junto a Ginger Rogers. Luego, en Orquestra Wives, de 1942, interpretó al interés amoroso superficial de Anne Rutherford, aunque ambos, inevitablemente, terminaron tocando el segundo trombón de Glenn Miller and His Orchestra. En 1947, George tuvo su primera oportunidad seria al ser elegido como el detective privado de Raymond Chandler, Philip Marlowe, en The Brasher the Bloom, de 1947. Los críticos, sin embargo, compararon su actuación desfavorablemente con la de Humphrey Bogart y encontraron la película pálida en general. Así que fue volver a la silla de montar para George, incapaz de deshacerse de su imagen de actor vaquero, protagonizó decenas de películas con títulos como Cuando no estaba limpiando el salvaje oeste con su revólver de seis disparos, incursionaba en películas de aventuras ambientadas en lugares exóticos, en particular como Harry Quartermann, en Watusi, de 1959. Durante la década de 1960, también escribió, dirigió y protagonizó varias novelas de guerra de bajo presupuesto y olvidadas hace mucho tiempo, hechas en Filipinas. En el apogeo de su popularidad, George atrajo tanta publicidad por su actuación como por sus relaciones con estrellas glamurosas como Ginger Rogers, Hedy Lamarr, con quien estuvo comprometido brevemente, o la cantante Dina Shore, con quien se casó en 1943. Después de su retiro del negocio del cine, se dedicó a su amor por la pintura, la fabricación de muebles y la escultura de bustos de bronce, incluyendo uno de su amigo cercano, Ronald Reagan. Recibió muchos premios durante su vida, incluyendo el premio Ralph Morgan del Screen Actors Guild y el Salón de la Fama del Oeste de Hollywood, el premio Ronald Reagan. Su compañera durante más de 20 años fue Anne Lindberg. El menor de 15 hijos de inmigrantes ucranianos se crió en una granja de Montana. Dos hijos de Dina Shore, Melissa Montgomery nacida en 1947 y su hijo adoptivo, John Jody David Montgomery. Excelente artesano, dirigió una evanistería durante más de 40 años, mientras dirigía y aparecía en películas de acción. También diseñó y construyó 11 casas para amigos y familiares. Artista autodidacta, creó bustos de bronce de Clint Eastwood, John Wayne, Ronald Reagan, Gene Autry y Randolph Scott. En años posteriores hizo esculturas de Charles Farrell y su exesposa Dina Shore. Los de ella y los de sus hijos, y él mismo, se sientan en el Mission Hills Country Club, sede del torneo de golf Dina Shore. Algunas de sus esculturas se encuentran en el Museo y Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California. Después de su divorcio de Dina Shore, en 1963, su vida privada volvió a ser noticia cuando su ama de llaves, que sufría un enamoramiento obsesivo, intentó dispararle al actor, planeando suicidarse, pero fallando en ambos intentos. Dejó Hollywood en 1943 para alistarse en el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. Después de su alta en 1946, volvió a Hollywood y reanudó su carrera. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de George Montgomery. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!